He pegado la esquina, de dentro Bueno, y yo decía, ahí hay una especie de nube en el secundario ¡BOOM! ¡Ay! ¡Detrás, detrás! ¡Y cago en tu pecho! ¡Y cago en tu pecho! ¡Cuando estaba ahí al final de la nube! Mierda, tío, quedan seis segundos, no sé si me dará tiempo Se queda un botifán de... ¡No! Quiero ir a por la nube ¡Y me cagarás tú! No, en serio, que estoy viendo la nube desde aquí ¡Mira, mira! ¿Seguro que el copón no te ha pasado nada? Mira cómo... ¡Qué mal me va cuando me acerco a la mierda! ¡Vamos aquí! ¡Una nube que hay en las piñas! ¡Una nube que hay en las piñas! ¡Buah, sí, yo he pasado... Ah, sí, yo he pasado por ahí Y se me ralentiza el juego ¡Una barbaridad! ¡Qué cosa más rara, por Dios! No sale nada, ni se me ralentiza, ni se me va raro ¡Mira, mira, la nube sigue ahí! ¡La nube sigue ahí, eh! ¡Y esta...! ¡Ahora sí, ahí es porque han tirado humo! ¡Aaah, ¿qué es eso?! ¡Aaah, qué es eso?! ¡Aaah, qué es eso?! ¡Ah, ya sé qué es eso! ¡Aaah, ya sé qué es eso! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cojones, cómo se ralentiza! ¡Hostia, Neocera, apunta al humo y verá! Pero, pero, ¿qué cojones es esto, tío? ¡Aaah, ya sé qué es eso! ¡Aaah, ya sé qué es eso! ¡No! ¡No! ¡Yo, es que no te hace una idea! ¡Dios! ¡No me puedo mover! Es que no te puedes ni pagar la pared, ¿no? Es que te voy a acercarte a la nube Y te vas a... E intentaste una recarga Y me he mandado por culo, vamos Tenéis que pasar lo que fumáis Porque no es ni normal Pero coño, si te lo estoy diciendo Oye, yo te veo a ti andar Al lado del... Te veo a andar bien cuando pasas al lado del humo Pues... Yo os veo a andar bien Pues, 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 joder La puya a la nube, tío Pues tú tienes que ver ahora Eso sí Hay a nube o no? A mí me siguen dando Esa nube de los cojones Es que, es que Madre mía Que deja la puta nube ya, Neocero, coño No Tampoco Tampoco os veo que vayáis lagueados, eh Mierda, tío Joder Ahora no... Se quedó sin punición Me cago en la puta Vale, se va Coño, otro Mierda Aquí se lo he quitado Andaba, chiquitín Andaba, chiquitín ¿Te has dado cuenta de que el micrófono? O la voz varonil que tiene... No, me extraña Ya no es la primera vez que lo hace Ya, tío Como un serrán Joder, tío Que mal va, cojones Uff Yo no voy a apuntar en esta zona Yo no voy a apuntar en esta zona No 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 voy a apoyar de ahí De otra vez No 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 Yo también te veo hacer giri Te veo la nubecita ahí jodía Pero cuando lo haces En la cámara de la muerte, ¿eh? ¿Qué haces a eso, mire? Yo no entiendo No 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 A ver No 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 Oye, si el motosierro, más o menos, pasa, pasa de ciso, tío Venga ya, tío, venga ya El Pure Landman, de los Pure Landman, seguro que ha sido él Es que va, va, va como el puto culo No, lo siguiente, no, lo siguiente, no, lo siguiente Joder Cómo, cómo, cómo Opa Maricón Neo Ten cuidado No Tienen que tratar, obviously aquí está afuera No, tío, otra vez jugado, pero no podemos Bueno, venga, no pasa La tristeza, el tratar ¿Vale? ¿Vale a mi cámara? ¡Vale! Oye, se me oye Puerdas